Yo creo que lo que se ha hecho hoy aquí, que es hablar de tejer alianzas, es un asunto importante. Pero lo más importante que se ha hecho, y es una cosa en la que yo creo profundamente, es hablar con optimismo. Porque nos pasamos el día, lo decíais ahora, hablando mal del mundo rural, hablando mal de lo que ocurre, a veces también manifestándolo públicamente y no hablando de las partes buenas que tenemos. Vivimos en un momento de esperanza, vivimos en un momento de auténtica esperanza. Por primera vez en 20 años, el balance migratorio en nuestra comunidad es positivo. Es la primera vez que esto ocurre, desde hace 20 años. Ya no es una teoría si la pandemia va o no a cambiar la perspectiva sobre el mundo rural, es una realidad. Lo ha cambiado y tenemos que ser capaces de aprovecharlo. Y lo ha cambiado porque hemos vivido momentos dramáticos. Y yo me gustaría recordar aquellos días de marzo-abril, en los cuales en Valladolid la ciudad estaba desierta y solo se oían las ambulancias. Un momento de ciencia ficción que se nos ha quedado metido en el tuétano a todos los que lo vivimos. Y hay que aprovechar este drama, esta tragedia que hemos tenido para poner en valor lo que tiene de bueno el mundo rural. Por tanto, hay optimismo. El optimismo no tiene que ser irracional ni tiene que impedirnos tomar todas las medidas que tengamos que tomar. Este es nuestro problema político fundamental, es el problema político de nuestra comunidad, pero no es solo el problema político de nuestra comunidad. Es el problema político de nuestra nación, es el problema político de Europa. La desafección que siente el mundo rural hacia la política, hacia el proyecto europeo y a veces hacia el proyecto nacional, está calando y está calandondo. Lo que ha ocurrido hoy no es una casualidad. Es el fruto de un sentimiento profundo y real de desafección del mundo rural hacia nuestro modelo político, hacia el proyecto político europeo. Eso ha causado una catástrofe en Europa, que es la salida de Inglaterra, el Brexit. Si alguien quiere saber por qué ocurre el Brexit, que mire el mapa de votaciones y que mire dónde se votó a favor del Brexit. Y esto está ocurriendo en nuestro país y está provocando un cataclismo que muchos políticos son incapaces de ver, que es la aparición de muchísimos pequeños partidos locales, rurales, que apuestan por defender lo propio ante la sensación de abandono de la política. Y eso está creando una mayoría ingobernable, un parlamento ingobernable. Y, por tanto, lo primero que tenemos que hacer es, desde la política, hacer una reflexión sobre nuestro papel en este asunto. Y hay una reflexión muy importante que hacer desde la política. Tenemos que ser capaces de que los partidos políticos, de que nuestro sistema político no pierda la vinculación con el territorio. Y para eso tenemos que abandonar los modelos cesaristas que imponen todos de Madrid, que abandonan el territorio. Nosotros hemos estado en Finlandia hace poco, la gente se reía mucho, ¿a qué vas a Finlandia? Pues se viaja para aprender, se viaja para aprender, para aprender de otros modelos. Un sitio aún más despoblado que este, prácticamente justo debajo de lo que es la Laponia. Pero con una estructura política y una costumbre política muy diferente a la nuestra, en la cual todos los políticos son nombrados los candidatos en sus comités territoriales, pero es una lista abierta, es un sistema proporcional, pero cada uno se ocupa muy mucho de que la gente, cuando vuelva a su casa, esté contenta, porque si no es que a la siguiente no sale. Da igual que te pongan en la lista, porque es una lista abierta y a ti te votan los ciudadanos de tu pueblo y si los ciudadanos de tu pueblo no están contentos, tú no sales. Por tanto, hay muchas cosas que hacer también de cara a la despoblación, desde la gobernanza, desde la política, desde nuestro modelo de gobierno, nuestros cambios también, de nuestra ordenación territorial. Todas esas cosas tienen que entrar en juego, porque, insisto, este es probablemente el problema político esencial. La política de despoblación es una política de 360 grados. No es una política solamente de servicios, no es una política solamente de fiscalidad, es una política que tiene que ser diferente para cada sector, para cada provincia en esta comunidad, una comunidad que tiene nueve provincias muy diferentes, con problemas muy diferentes. No es lo mismo Soria, una provincia donde prácticamente no hay paro, pero no hay población, que Zamora, una provincia que pierde población a gran velocidad, pero además hay paro, hay falta de oportunidades. No es lo mismo para cada edad, tenemos que ser capaces de mantener a los jóvenes, sí, con más desarrollo, más innovación. Hoy se ha hablado de la importancia de la innovación y del desarrollo y de la transferencia tecnológica. Nuestras universidades tienen que estar financiadas para hacer transferencia tecnológica. Eso es lo que han hecho los finlandeses en Noglu y con Nokia y con todas las grandes empresas que están allí. Ser capaces de potenciar nuestra transferencia tecnológica, pero también hay que hacer una política para esa gente que ha vuelto ahora, esa gente que con 50, 55 años ha visto a sus hijos salir de casas y quiere volver después de esto, quiere volver a su pueblo. Pero, ¿qué quiere? Quiere ocio, quiere cultura, quiere capacidad de entretenerse. Y eso también es hacer una política que llegue a todo el territorio, una política cultural que nosotros también hemos querido cambiar. Hoy estamos viviendo el FIDE, el Festival Internacional de Literatura, que llega a las nueve provincias, a 25 localidades, que llega a todo el territorio para que todo el territorio se sienta partícipe y tenga oferta cultural de calidad. Pero también tiene que haber una política diferente sobre la migración. Hablábamos de la repoblación, hablaba de la repoblación Antonio. Nuestra política migratoria es esencial. He de decirles que a mí lo que más me ha sorprendido lo que hemos vivido en estos últimos meses es que en la Estrategia Nacional, en 130 medidas, no había una sola palabra sobre migración. Vivimos en un mundo global. Nuestra población se mantiene gracias al balance migratorio, la de España, la de Castilla y León y la de España. Tenemos que ser capaces de hacer de esto una oportunidad. Hay miles de personas formadas con proyectos vitales que huyen de la represión, de la violencia, de la guerra, que necesitan no solo nuestro acogimiento desde el punto de vista humanitario, sino darles una oportunidad que es una oportunidad para nosotros. Es una oportunidad de que venga gente que piensa fuera de la caja, como se dice en inglés, que piensa diferente, que tiene sus propios proyectos, que va a generar innovación. Los países que han gestionado esto de manera inteligente, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, son países que crecen, que se desarrollan. Por tanto, nuestra política migratoria es esencial. Es esencial para mantener la población, es esencial para que haya desarrollo, es esencial para que aprendamos a mirar desde otro punto de vista. Se ha hablado aquí de fiscalidad. Nosotros hemos introducido ya medidas fiscales. Hemos conseguido por primera vez, después de muchos años, que la Unión Europea nos permita una fiscalidad especial para Soria. Estamos peleando para que ocurra lo mismo en otras partes del territorio, para que podamos bajar los costes laborales. Necesitamos que este sea el centro del debate en Europa. Hay un montón de propuestas políticas, económicas, que tienen que formar parte de nuestra nueva estrategia. Pero, sobre todo, tenemos que ser capaces de hacer la política de otra manera, de una manera completamente diferente, escuchando y saliendo de la oportunidad del frentismo, de la polarización. Nosotros viajamos a Finlandia con representantes de la comunidad de Aragón, de Castilla y la Mancha, de otros partidos políticos, con los que compartimos problemas. Pero compartimos problemas y compartimos la misma manera de hacer la política en un sitio y en otro. Cuando tú estás en la posición, organizas un trepe al que está el gobierno con los mismos argumentos en un sitio y en otro. Y tenemos que ser capaces de salir de ahí. Esto es un problema que nos atañe a todos, que atañe al país, que atañe a la nación. Y tenemos que ser capaces de juntarnos y hablar, como se ha hablado hoy, de sanidad. ¿Cómo vamos a atender nuestros servicios sociales y de sanidad en los grandes territorios despoblados? ¿Cuáles son nuestros criterios para poner las cosas? ¿Cómo vamos a hacer para conseguir tener facultativos en un territorio, en una nación que los pierde, que pierde 3.000, 4.000 médicos cada año que se van al extranjero? Y tenemos que ser capaces de tejer esas alianzas, de anudar esas alianzas. Por eso, hoy el lema, el sitio, es lo apropiado. O tejemos alianzas, o anudamos políticas, o somos capaces de pensar y de hacer las cosas de otra manera, o el problema, aunque hoy tengamos un cambio temporal a nuestro favor, se va a reproducir y se va a llevar por delante a todos, a los unos, a los otros, al territorio. No vamos a poder financiar nuestros sistemas de prestación de servicios sociales. Nuestra comunidad, hoy detrás de Asturias, es la segunda comunidad que mayor porcentaje dedica a la prestación de servicios sociales. Educación, sanidad, servicios sociales. Se lleva el 80% del presupuesto. Si queremos hacer políticas de innovación, si queremos hacer políticas de infraestructuras, si queremos hacer políticas de conectividad, si queremos, en definitiva, desarrollo, futuro y optimismo, tenemos que ser capaces de salir de este círculo vicioso. Y solo saldremos de este círculo vicioso si somos capaces de hacer la política de otra manera. La política es, por lo menos para quienes lo vivimos así, uno de los mejores oficios del mundo para servir a la humanidad. La política tiene que ser vocación de servicio, de escucha. La política no es solo ambición, no es solo enfrentamiento. Es el placer de tener la oportunidad de cambiar las cosas. Si no somos capaces de cambiar esto, probablemente nuestro futuro como país, como nación, como comunidad, va a ser un futuro muy difícil. Así que muchísimas gracias, Michel, muchísimas gracias a los miembros de las cámaras y a todos los que habéis intervenido, por dar una visión optimista y real de lo que somos capaces, de lo que podemos hacer. Estoy seguro, muy seguro, de que esta comunidad, de que este país, tiene un gran futuro. Y estoy seguro, porque lo veo cada día y lo veo en actos y en personas como vosotros. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.